Lo que más desea Alex Rousseau es crecer, ser ella misma, no caminar, teletransportar o aparecer fuera de este edificio cuando no estemos, vivir a su manera, ya cumplí 16 años, no puedes seguir dándome tantas órdenes, obsérvame, cuidado con lo que deseas Alex, ojalá nunca se hubieran conocido tú y mi padre Una película Disney Channel, Alex que hiciste, que cuenta la mágica historia sobre un deseo que cambiará el destino de una familia para siempre, supongo que una joven, torpe, egoísta e inexperta, ya entendió, hechicera, deseo que sus padres no se hubieran conocido, la roca de los sueños, la roca de los sueños, la roca de los sueños Concede cualquier deseo o revierte cualquier hechizo, aunque es arriesgado, no ¡Quítamelo! Alex Selena Gomez Eso ganas por dejarme usar la varita David Henry Ya no queda tiempo Y Jake D. Austin ¿No me reconoces en verdad? Te lo juro ¡Justin! Quiero que todo vuelva... Los Hechiceros de Weaverly Place, la película, muy pronto, en Disney Channel